Se desata balacera en zona comercial de Matamoros. El enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la marina se registró en la avenida Longoria con carretera a Victoria. Hubo gran caos vehicular y tres sujetos lograron ser detenidos. Doble agresión a guardia estatal en Reynosa. En la carretera de San Fernando causaron daños a una patrulla y los delincuentes lograron darse la fuga. Momentos más tarde, dos sujetos intentaron arrollar a los oficiales y por ello fueron detenidos. En total se aseguraron cuatro unidades, tres de ellas con reporte de robo. Desplazamiento de familias por violencia se debe investigar, pues hasta el momento todo se trata de opiniones, sostuvo el vocero de seguridad pública Jorge Cuellar en referencia a las personas que se han ido en la zona de Miguel Alemán. Al respecto, el alcalde Ramiro Cortés dijo que no es necesario ningún estudio. Señaló que el Miguel Alemán se debe actuar para frenar el clima de violencia y evitar que las familias huyan de la inseguridad. No necesitamos hacer estudio para saber que las familias están siendo afectadas, no necesitamos estudio para que todo el mundo sepa que la frontera de Tamaulipas sigue viviendo un escenario complicado. Es actuar. Claro, es actuar y ya. López Obrador ahora sí habló de cabeza de vaca, refirió que el nombramiento del exgobernador como coordinador de seguridad no favorece al bloque conservador sino la cuarta transformación. El señor, de pedido Cabeza de Vaca, que tiene procesos judiciales abiertos, pendientes. Y nada más estoy esperando otros nombramientos de esos para condecorar aquí a Claudio X. González, hijo, por todos los servicios que está prestando. Les saludó Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.